qué onda bandita bienvenidos a jueves su sección favorita de los borrachines las cervezas y las bebidas del mundo mundial de todos los borrachos de todos los horarios de por ocho dos aquellas personas que les gusta tomar que amamos que amamos pero con conciencia con conciencia no lamentablemente hoy no pudo acompañar a nuestro amigo crista que vamos a ponerles una foto de lo recuerdo recuerden diciendo síganme en mis redes siguen los siguen los siguen los siguen los siguen porque ya no pudo venir bueno pero no fue por una cosa mala fue como dice torette fue como dice toretto primero la familia de su bebita y esperemos se le están pasando muy bonito que será gusto les mandamos un besote a él y a toda su familia que son una chulada de personas los queremos un chingo pero bueno ojalá y se la pasen a gusto hoy estamos de manteles largos otra vez miren lo que tenemos aquí ya recibimos nuestra plaquita así andamos que no cabemos gracias a dios y a ustedes y a su cariño y a sus muestras de 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 cómo podemos decir la verdad los queremos un montón que sean muchos más es por gracias a ustedes por por todo ese apoyo que nos dan muchísimas gracias porque no se pierden nuestros capítulos no llores ya ya llores esa es una de la sorpresa y la segunda es como ya vieron ahí en el título del vídeo tenemos a una persona que miren ya atrás de cámara nos estuvo platicando muchas cosas de su proyecto y yo me quedé así es la viva voz o más bien la viva imagen de que los sueños se pueden realizar siempre cuando tú te lo propongas y seas perseverante no vayas a querer que te caiga luego luego todo el cielo o si tienes un sueño y dices hay quiero hacer esto pero te quedas acostado no hay que tener ese sueño levantarse y hacer las cosas picar piedra echarle ganas y obtener ese sueño y esto es el vivo reflejo este esta persona es el vivo reflejo de esta situación y de este sueño y si hay más y más y más y más para que ya vean quién es les tenemos aquí a isaac de el maestro maestro cervecero de cervecería no es cervecería cervecería y no nada más cerveza hidromiel ya saben qué es la bebida de los dioses así que vente y vamos a probar hacia adelante isaac bienvenido bueno aquí ya está isaac que es el maestro cervecero de cervecería eclipse a ver isaac pero platíquenos por qué cervecería eclipse y nos trajiste hidromiel ok bueno este primero que nada por cuestiones legales en méxico no existe el término hidromiel de forma reconocida entonces fue más fácil registrarla como cerveza artesanal que como hidromiel porque no existe y para vino no cumplía los requisitos entonces nació cervecería eclipse pero nos enfocamos en hidromiel bueno el proyecto inició un día 27 de junio del 2019 como tal este ya tendrá cuatro años en total como tal y nos platicamos que iniciaste este en tu casa si cuando éste inició primeramente como una forma ayudar a mi familia y posteriormente éste yo y un grupo de amigos este dos socios en ese entonces iniciamos a hacer la primera hidromiel de eclipse justamente y así un 27 junio salió el primer lote de eclipse al mercado justamente no estudiadas eso fueron tus recetas como aprendices hacer esto de la hidromiel mira este diría que fue una mezcla un poquito de todo porque justamente si tuve que recibir un estudio porque no voy a poner a hacer alcohol así sin saber al rato termino envenenando a alguien verdad pero a ti mismo así también verdad voy a terminar acá con alcohol típico verdad pero si tuve que tener una preparación justamente por algo el rango de maestro cervecero que tengo es reconocido bajo la bjcp que es como justamente la academia que reconoce este y otorga las calificaciones de cerveza de este reconocimientos etcétera a nivel este internacional posteriormente de eso fue mucha ayuda de varios maestros tuve a la ayuda de este camaradas de ciudad de méxico de aquí de guadalajara y un poquito de conocimiento en general de todos que justamente yo no podría hacer lo que soy hoy en día sin ellos y el apoyo de mi familia que justamente como fue antes de la pandemia no me apoyaron mucho en especial mi mamá y mi papá de ahí fue crear recetas nuevas porque queríamos hacer algo distinto a lo que ya había en el mercado entonces empezamos a ver algo que no hubiera casi tanto algo que fuera totalmente diferente y de esa forma nació este sangre de dragón ardiente tentación lepechao y lo del resto de la familia eclipse justamente cuántos cuántos este tipo de hidromiel tienen ustedes de línea tenemos cuatro cuatro de cuatro pero este cada tenemos diferentes sabores para diferentes temporadas del año tenemos para primavera como lo podría hacer este fénix que es una hidromiel de mango con especias y tiene este es para la temporada justamente de primavera tenemos lo que es este libertad que es para las fiestas patrias es una hidromiel de miel de agave con como se llama con granada y naranja o sea que esa va a salir ya ahorita se la tienen sale el 10 primeramente dios o sea para probarla porque ya se vienen nuestras fiestas patrias de aquí de méxico o sea que ya tenemos otra fecha para que venga y probar esa de fiestas patrias también tenemos una vez en paz útil con una mandarina y especias que es justamente para el día de muertos y esas fechas y la de navidad que es cascanueces es un hidromiel de manzana verde roja este canela y especias como si fuera un este un ponche exacto no manches que rico de hecho nos comentan dicen me recuerda el ponche que hace mi abuelita hay que probarlo hay que probarlo oye Isaac y cuando fue tu primer contacto con la hidromiel bueno este ya fue hace una temporada este ya fue hace mucho tiempo aproximadamente cuando tenía 14 años fui a un festival con mi familia allí en Guanajuato y en frente de la alóndica de Granaditas había un festival medieval entonces cuando yo paso ahí con mi familia veo que hay un puesto de hidromiel y no conocía que era el hidromiel pero sale una chica y me dice hola joven aventurero gustaría probarle a este hidromiel el rey que es uno de mis maestros y le digo sí a ver qué tal en cuanto la pruebo fue un mundo nuevo sabores experiencias totalmente únicas y que nunca había conocido se atrapó exacto pero hace rato que nos platicaste te enfocaste en la chica cómo era sí 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 diles diles para que la gente se le imaginen fue una chica pelirroja alta pelirroja ojo azul muy bonita exacto como una nórdica entonces de ahí fue donde nació eclips el gusto por la hidromiel gracias a esa chica hermosa sí la verdad imagínate que llegara a ver este vídeo ella y que se acordara que padre sería que fue el estribo a que tú hayas hecho eso y que a lo mejor parte de su esencia haya forjado lo que es ahorita eclipsia yo siempre lo diré y que y dentro de lo que cabe que efectivamente si no hubiera sido por ella no existiría nada de lo que hay ahorita de eclipsia porque ella fue la que me dio el gusto fue la que me dio a probar por primera vez y de ahí fue donde ya vino todo lo demás así que si está viendo esto muchas gracias nos platicaba Isaac que no le podían vender hidromiel a menores de edad porque cuando él la probó tenía 14 años entonces dile, dile, dile que pasó pasé porque nomás tenía barba nomás por eso pasé hubieran visto la cara cuando llegué ahí con mi jefe y literalmente se quedó así de no le puedo vender a menores y ya pues su papá le hizo el favor de comprarle ¿verdad? una botellita o dos nomás lleva sí, para probar exacto pero a ver, ¿por qué eclipsia? ok, bueno anteriormente se llamaba Moparo eran las iniciales de los tres socios que estábamos en ese entonces Morales, que soy yo, su servidor Pardo, que era un amigo mío y Rodríguez, que era el otro socio y cuando iniciamos allá por el 2019 justamente elegimos la Cruz Templaria para representar porque era como una hermandad y hacer algo más, algo fuerte, chido pero por cuestiones personales y dentro de la pandemia también nos agarró mis otros dos socios se terminaron retirando del proyecto me terminé quedando durante la pandemia solo sin socios y pues prácticamente con los bares cerrados y todo en un punto muy crítico o sea que ya tenías tus clientes y todo se vino para abajo perdí todos mis clientes excepto uno que es Punto Mágico este es un bar de Harry Potter la mejor hidromila mantequilla pero justamente nos ha salido muchas veces en TikTok la verdad si están aquí en Guadalajara y les gusta Harry Potter vayan a ese lugar está muy muy chido entonces este ya no podíamos ser Moparo porque ya nomás había un socio ya nomás quedaba el Mo entonces ya era raro eso exacto y fue un amigo un amigo que estudió diseño gráfico se llama Gil y su amigo llamado Ulises los que me empezaron este me dijeron güey te podemos crear una nueva imagen de empresa y todo eso ¿a dónde? le dije está bien no hay necesidad pero está bien no se los agradezco y estaba un día y estoy yendo justamente me acuerdo que estaba yendo a misa cuando me dice mi amigo oye ya tenemos este el prototipo te voy a mandar el PDF para que lo cheques y me digas ¿qué te parece? le dije está bien cuando lo abro dice proyecto eclipse y cuando voy viendo justamente por qué eclipse el eclipse es una de ese algo muy importante o algo muy espiritual para todas las culturas donde se originó la hidromiel o donde se desarrolló un estilo de hidromiel los mayas los aztecas los nórdicos los egipcios los africanos y las regiones este célticas junto con las chinas entonces el eclipse es algo que unía a todos a pesar de que no se conocieran y todos ellos tienen el hidromiel como algo ceremonial entonces dije me gustó la idea es el renacer de un mundo muerto que era la idea justamente entonces fue el fin de Moparo y que era lo que estaba pasando contigo en ese momento me imagino porque a lo mejor tu proyecto estaba a punto de morir y al volver a empezar ya con este nombre con ese sueño con esa imaginación volviste a revivir digamos se podría decir que sí sí de hecho pues este gracias a Dios fue este cuando incluso ya tenemos el nuevo nombre y todo este yo nomás pedí que agregaran algo que era justamente en el eclipse la cruz para que de todos siempre quedara esta insignia de lo que primeramente fue que fue Moparo exacto entonces de ahí por eso salió eclipse y de ahí gracias a Dios como comentaba terminó la pandemia y pudimos ir a conseguir clientes ahí se nos empezaron a abrir puertas gracias al producto y de ahí el resto es historia ah ya vean muchachos tienen muchas historias muy interesantes exacto la neta con este proyecto este mundo del hidromil es muy interesante porque la verdad siempre conoces más cosas siempre das cuenta la neta vas aprendiendo más y más y más cosas la semana pasada como ya recibieron el video si no les ponemos el link para que lo vean tuvimos a esta Carmen de Nueve Mundos que también nos estuvo platicando muchas cosas de la hidromil y la neta si y hoy tenemos a Isaac que también está empapado en esta como se puede decir en esta bebida de los dioses bueno pues como si vamos probando probamos la primera y a ver cual es Isaac dinos cual es bueno vamos a comenzar con sangre de dragón ¿esta fue tu primer hidromil que hiciste? es la primera hidromil que perfeccionamos y la primera hidromil que incluso ganó medalla este es un hidromil de frutos rojos con especias y un reposo en barrica de roble francés de 15 días posterior a su fermentación ¿por qué roble francés y no roble americano? el roble francés este aparte de tener este una mejor poración permite que madure que agarre cuerpo y este de un sabor que el roble americano no podría darle de hecho una de las particulares diferencias es que el roble americano se tiene que curar quemándolo o tostandolo por dentro de la barrica en cambio el roble francés muchas veces se cura justamente con el propio alcohol me acuerdo todas nuestras barricas son vírgenes entonces tuvimos que curarlas con hidromil en un primer momento y ya de ahí solamente es exclusiva de este sabor la barrica de sangre de dragón nunca se mezcla con otro sabor ni viceversa para justamente darle un sabor único y de calidad y solo la dejamos 15 días para que de esa forma el fruto añeje de una forma sutil suave dulce pero no sepa tanto como un vino tinto fuerte sino que sepa un toque maduro en la boca y es dulce en ese aspecto wow yo se me antojó vamos probándola más de los honores un cuchito pero no es más fácil creo que sí verdad aquí en México con todo destapamos las cervezas la hidromil tenía un tío que lo habría con los dientes ahora le llaman el muelón pero le llaman el muelón pero porque está chinguelo se quedó cien dientes para estar destapando la cerveza justamente que bonito color tiene muchas gracias lo que ven este la leve gasificación se debe a que nosotros pausterizamos justamente el producto al pausterizar sacrificamos un poco lo que vendría siendo la gasificación de este de que se viera como una capa de espuma abundante y todo como una cerveza exacto pero de esa forma evitamos que el cliente le pueda dar un malestar estomacal porque de esa forma evitamos que siga habiendo bacterias dentro de la botella que pudieran llegar a descomponer y alargamos el tiempo de vida del producto por mucho más tiempo dándole sanidad dándole calidad y lo más importante resistencia uno lo puede tener a una temperatura ambiente no necesita estar siempre enfriada lo puede poner enfriar o se puede tomar tantito y luego poner enfriar y no se va a echar a perder el producto justamente pues fíjense todo lo que tiene que ver esto para que dures yo te gané yo te gané vamos a probarla ya porque si la neta ay si huele rico huele si como a frutos creo que la cara no le hice todo no 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 está riquísimo ¿cuánto dirías que tiene que tiene de alcohol tiene de alcohol más o menos yo digo que cuatro yo no mames que no sabe alcohol no sabe alcohol la neta si me dices que tiene más de de ocho me voy a asustar es un producto peligroso porque la neta yo me viento un mole vamos a decir como mexicano no me viento un mole mi hijo quieres un tapache si me tomo unos seis vasos de esto neta y no de esto seis vasos de esto no hay que ir ni a seis vasos ay dios mío no manches está bien bueno mira si me fue una bien chinita si está muy rico no no te claves está buenísimo ¿cuántos días de alcohol tiene Isaac? cada botella y tiene 10 grados de alcohol no no te claves si es un montón si todas tienen 10 grados de alcohol todas tienen 10 wow pero eso fue justamente algo que nos permitió innovar ajá y lo padre de esto es que te deja el sabor como a flores en la boca o sea te pasas la bebida sabe la acidez a la fermentación pero te queda el no sé si como se diga el alma de los frutos rojos ajá eso se debe en parte al tipo de miel que usamos todos los productos aquí este que intentamos usar son de Jalisco los frutos rojos son de la cuenca del lago de Chapala justamente la miel es de San Martín de las Flores así que este está fresco controlamos también por lo mismo de por donde se planta la calidad de la miel el tipo de miel que es es multifloral y como comentabas ahorita este sabe un poquito como miel rosas todo eso la miel es multifloral y aparte ese es el efecto que le da la barrica de roble francés no la verdad está buenísimo muchas gracias les vamos a dejar sus redes aquí de Isaac si haces envíos a todos lados tenemos envíos a toda la república bueno pero ahorita ahorita nos pasamos a esto la verdad es una bebida que no me mames 10 grados si está un poquito peligroso digamos como para ah me voy a echar una fiesta con mis compas y me voy a llevar unas 5 o 6 no manches con una con una si con una y dos cervecitas normales ya andas a gusto la neta porque si bueno yo ahorita no siento nada no se me ha subido porque yo soy así si te empieza a relajar si te empieza a relajar está muy rica la neta échale más no no manches y si es cierto se ve como un vino tinto pero acá como rebajado como cuando preparas como un clericot y ya se ve si bien rebajado pero la neta se debe por los frutos que usamos para empezar usamos frambuesa zarzamora y mora azul la frambuesa le da un toque este rojizo la este mora azul lo mantiene un poco lo oscurece un poco pero por eso usamos mora azul para que sirva como antioxidante y de esa forma no se termine oscureciendo tan bien y si es cierto no está tan pesada no cae tan pesado en el estómago se siente verdad que está muy rica si nada si para que a veces le guste algo la neta te sabe como como un ponche y es que quieres estar tome y tome y tome porque la neta si está muy buena si está muy buena la neta si si y la neta se me antojó así como por un pavito y ya ves que te dije un mole se me antojó como por un mole en cata esa se puede tomar con res puerco cordero y pastas justamente de hecho que rico que rico y porque el nombre de sangre de dragón verdad si se llama sangre de dragón justamente porque cada botella de hecho tiene su propia historia esta botella sangre de dragón era porque como fue el primer sabor que hacíamos se supone que para matar un dragón no podía ser un tipo cualquiera o sea no podía ser este fulanito el campesino sino que tenían que ser guerreros fuertes con habilidades extraordinarias etcétera le idea era justamente de que nosotros en ese entonces yo y mis otros dos socios lo habíamos logrado hacer algo único en ese caso matar al dragón por eso fue sangre de dragón porque era el inicio de todo ah que chiva vean que interesante este proyecto ahí la neta el proyecto está muy interesante y su producto está muy bueno y aparte no manches Isaac es o sea está bien empapado de esta onda esa o sea le sabe bien cabrón sabe porque ama ama esto si es una pasión es una pasión nos comentabas hace rato que tu papá te dijo haz que tu trabajo no se convierte en un trabajo sino en algo que te guste yo siento que no nada más es eso no se convierte en un trabajo se convierte en una pasión ¿por qué? porque de verdad le echas las ganas tienes te encanta tu trabajo y resultado de esto buenos se ve aquí en este producto la verdad no mames pues vamos vamos por la segunda Isaac o algo que quieras de esta ya no sabes ni qué decir ya me enamoré de Isaac si tienes una cita chida a lo mejor con esa güerita pelirroja que conociste y llegas y dices mira mi amor prueba esto esto salió por ti chiquita y me cae me cae que si te la llevas de rodondito de hecho justa bueno ya no se puede porque para empezar está casada ahorita ya pero ya yendo también a la segunda ok recuerdan que les dije que cada botella tenía su propia historia y todo si esta botella misma la etiqueta estaba en esa chica porque cuando antes de que iniciara justamente con el hidromiel tuve un día malo mi familia había tenido una gente en especial mi padre y estamos pasando por una situación económica algo difícil cuando me fui a dormir en uno de mis sueños apareció esa chica pero hecha de fuego y me dijo que mi futuro estaba en el hidromiel entonces cuando justamente me desperté vi que solamente me quedaba una botella intacta de ahí probé me gustó y dije lo voy a volver a hacer voy a hacer yo mi propia hidromiel y todo y por eso en ese segundo sabor es en un agradecimiento a ella misma la esa etiqueta es de la chica de fuego que me enseñó el camino o sea esa chica prácticamente tu orgullo de ver si no es esa chica yo quisiera ser esa chica no, tú estás muy fea estoy muy fea pues vamos a probarla que sí estoy emocionado que sobres tiene esta Isaac esta es de pura miel natural o sea no tiene ni especias ningún agregado extra pero lo que le da el sabor único de eclipse es el reposo en barrica de roble francés de dos meses posterior a su fermentación o sea toda la hidromiel toda la reposa en barrica no solamente sangre de dragón y ardiente ah ok esa por si algo tiene una maduración o sea fermenta durante tres meses después se pausteriza y se echa a una barrica de roble francés ok en esas barricas se deja reposando durante dos meses este se tiene que estar humediciendo la barrica todos los cuidados de una barrica como tal y después de dos meses se pasa otra vez a este a las ollas de cocción para que justamente se vuelva a pausterizar por si hubiera alguna bacteria algún virus virus o algo que hubiera quedado dentro de la barrica y esa forma este como se llama se mata cualquier bacteria ajá se deja esta una temperatura este ambiente durante un tiempo para que más que nada los sedimentos algunos sedimentos de levadura o algo que hubiera podido quedar se vaya y ya quede así exacto wow es pura miel con barrica la estabas vaciando y me llegó el olor está muy fuerte huele como a cebada a mi me dio el olor a miel la neta sí a ver pero deja yo ay no manches si es cierto no ya no me olio a miel que miedo cuando la abrimos si olio a miel y ahorita huele como a cebada no manches también está bien rica ay no Isaac pues ahora que voy a decir cuál es mi preferida justamente este es por eso es el efecto de la de la maduración en la barrica de rollo francés esta sí me sabe como a tepacha esta sí me sabe como a tepacha no manches está riquísima no señor tabaco como es pura miel si la dejamos este así nomás va a saber muy muy dulce entonces eso también empalaga el cliente lo hace que pues que no sea tan disfrutable entonces por eso la dejamos madurar es así completo durante dos meses para que de esa forma este agarre este sabor como un poco más alcohólico no tan dulce pero que tampoco se pierda todo el dulzor de este de la miel si sabía miel pero bien manches si a mí no me sabe tanto si sabía miel y es que sabes que no está tan dulce como dice él está en su punto está en su punto la verdad y todas nuestras botellas tienen 10 grados de alcohol también ay que rico y cuál es la que te piden más la que te dices no manches esta es la que más se vende yo quiero imaginar que esta aún no llegamos a la que me piden más espérense espérense la diosga está muy difícil está muy difícil y cómo le vamos a hacer o sea me estás dando a probar me imagino que de la más bajita o sea de la no de la que empezó luego la que ok 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 entonces no me adelantó más vamos como tal por orden cronológico pero a la vez justamente también en orden de sabor porque si poniéramos primero esa y luego esa y luego otra este de las que van a probar ahorita se puede incluso dormir el paladar se podría este se pierde un poquito de algunas notas justamente ah ok 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 no es que no manches si está muy rica tú sabes lo que haces si tú bien sabes lo que haces hermano no manches está buenísimo como esto la verdad si no es porque esté aquí sac pero la verdad si tienen la oportunidad de comprar este producto cada vez sabe mejor cómprenlo cómprenlo cada vez sabe mejor ay no si es cierto es que como que se va concentrando más si se acuerdan lo que dije que se deja una temperatura ambiente los sedimentos este este toda botella tiene sedimentos porque no se puede quitar por más crees que se tenga que agitar no más que nada es justamente como decían se va vaciando poquito a poquito y los sedimentos es este lo común como si fuera un caramelo de miel más que nada en ese aspecto a lo mejor por eso dicen que luego se olía más fuerte a miel o algo así ah fíjate pues otra cosa que aprendimos hoy yo me imagino que es también eso de que se van quedando los sedimentos hacia más lo profundo de la botella y se ve más rica todavía así hermano no manches ay pues vamos por la tercera no 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 tómale 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 no me la toma no me dices dos veces no pero la quiero disfrutar oye la tercera bebé la tercera a ver Isabel bueno vamos por la tercera botella y una de las que yo considero la joya de la corona de eclipse esta de aquí es una hidromiel de mantequilla con extracto de grasa con por qué hidromiel y mantequilla bueno justamente este cuando pasó lo de la pandemia y todo este uno de los clientes que nos dieron la mano en un inicio fue punto mágico entonces este ellos dijeron oye queremos hacer un sabor nuevo porque queremos este va a ser nuestro aniversario y va a hablar y dice pero este basándonos en el mundo mágico de harry potter y todo ese estilo que puedes darnos y yo de a ver que es lo más emblemático de harry potter así en alcohol y voy viendo que justamente lo más emblemático era la cerveza de mantequilla pero hay un bien detalle la cerveza de mantequilla verdadera o sea de harry harry potter este la que hay ahorita comercial y todo de universal no tiene alcohol y dos es como un refresco dulce exacto exacto no tiene alcohol y aparte no tiene mantequilla es vainilla pero ellos dijeron mantequilla y yo dije ya vamos a darle me pongo un rezo que era algo divertido así que te podías entrenar como Rocky Balboa exacto este gracias a un maestro justamente a un maestro de química a mi padre y algunas pruebas y un amigo que es este de cultura hindú porque cultura hindú para los hindús la vaca es un animal muy sagrado es la representación tengo entendido que de un dios y por lo mismo todo lo que venga de la vaca es sagrado no se la pueden comer pero la leche la mantequilla la nata todo eso es algo muy valioso la mantequilla para ellos le llaman oro oro comestible o ahorita van a ver porque oro líquido porque es este pues directamente su dios pero el detalle que ellos tienen es que la grasa lo consideran algo impuro para un templo y su cuerpo es un templo entonces no pueden comer grasa directamente entonces que hicieron ellos tienen un proceso justamente para separar la grasa de la mantequilla y puedan tener mantequilla líquida y de esa forma la puedan comer untarla usarla para ceremonias etcétera pero ya está apta para ellos entonces nosotros nos dimos cuenta de algo si usamos mantequilla directamente así de ahí así la agregamos durante la fermentación la barra como tal se echaría a perder el producto justamente porque tiene grasa la grasa corta el alcohol se puede echar fermenta dentro y es algo muy escaroso entonces lo que nosotros hicimos justamente es con mi maestro de química y este adaptamos un proceso de forma orgánica pero más que nada de filtración decantación este como se llama maceración incluso enfriado lo tenemos que dejar una semana enfriando en un refrigerador especial para que toda la grasa de mantequilla se vaya separando poco a poco se quite se filtre y al final tengamos en cantidad más grande que obviamente que el proceso indultradicional mantequilla líquida y de esa forma podemos usarlo durante la fermentación y tenemos una bebida que no se echa a perder a pesar de que esté en contacto con alcohol directamente se mantiene preservada a pesar del calor temperatura etcétera y lo más importante sabe dulce y no sabe grasosa la boca oye ahorita que dices eso hay un cuidado especial para tu producto digamos yo quiero comprar cuatro cajas hay un cuidado especial para mantenerla solamente que no se deje a la luz del sol directamente uno lo puede dejar ahí un rato a lo mucho media hora pero si ya está son tres de la tarde está todo el solazazo y ya la tienes abajo se te va a descomponer ahí pero uno lo puede dejar por si algo temperatura ambiente así natural si digamos en una bodega no le pasa nada no incluso en la cocina en la cocina como si fuera un refresco incluso lo único que se tiene que tener cuidado es sol directamente y con el pequeño detalle de que una vez abierta la botella si no te la tomas toda te la tienes que poner a enfriar directamente al refri ya no las puedes dejar afuera porque ya está empleando el proceso de oxidación de los alcoholes entonces eso sí hay que tener cuidado no más oye Isaac y este tú cómo lo recomiendas se puede tomar al tiempo o es mejor tomarla fría es mejor fría para disfrutar más la mantequilla justamente ah ok pues vamos a probarla vamos a probarla nada más que sabes que este ya se calentó ay no se aguanta se aguanta vamos yo ya quiero probarla yo ya quiero probarla no me quiero esperar yo estoy muy desaspiration oye de hecho yo estaba morrillo y había una versión de leprechan que estaba en los cuentos de la cripta y era un leprechan porno caray eso sí está mal pero pues sí es que no le tocó eso yo soy de los ochentas sí él no ve ahí esa serie pero la de cuentos de la cripta la conozco no más que pero sí fue más o menos por ese duende pero mira no por el pervertido pero fue por el malvado mira es bien feo exacto en celta leprechaun es el duende se le llama así a los duendes pero este nosotros ya saben somos mexicanos y lo mexicanalicé en el aspecto de que se llama lepe lepechaun en vez de leprechaun para que así cuando uno busque en internet lepechaun salimos nosotros en vez del duende malvado y así tampoco nos relacionan el duendecito tierno que se ve acá todo bien con el duende malvado justamente la parte de ese tiene feria no es que de hecho hay un chiste de eso tenemos un cliente que también nos dijo oye oye pero te hicieron mala ortografía le digo porque dice lepechaun y desleprechaun le digo no está bien pero cómo va a estar bien si está mal le digo es que y le explique y le explique y le dice eres un genio no manches y le digo vengas a mi díselo el que le diseñó y esta ya ganó premios si tiene un premio internacional de la copa hidromial México justamente competimos contra países como Polonia y de Guadalajara si estuvo en abril fue el concurso si fue la copa internacional ahí en Ciudad de México competimos como comentaba contra países como fue España Polonia Alemania Canadá Estados Unidos este Chile como se llama República Checa este parte de Polonia etcétera para que vean puso a México en alto y de Guadalajara que más quieren que más quieren compren 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 pues a ver vamos a probar la primera ya te vi con muchas ganas no es que no la oliste no no te miras hija de su si tiene el color como mantequilla y como tú decías a oro el color de oro no brother la semana tú no vas a ser adicto a esta tranza la semana pasada probamos una de mantequilla a ver amor qué tal no mames a ver vamos a probar no no manches oye no inventes Isaac y es que tiene el sabor de mantequilla o sea no lo tiene tan fuerte justamente un amigo que vino fue de viaje me trajo una botella de allá de Universal Studios entonces pero yo me di cuenta que justamente la hacían muy dulce porque pues en parte es para niños la bebida que ellos allá venden entonces dije pues tiene que ser una bebida fermentada tiene que ser alcohol tiene que ser un poquito fuerte pero a la vez no que la mantequilla no resalta o sea tiene que resaltar pero no para exacto entonces lo hicimos como si fuera una bueno nos dicen que se parece a un hot case de la mañana o algo así de ese estilo con la mantequillita está muy rica sabes más bien como qué como a waffles como con chantilly con razón ganó premio tiene premios aquí y de hecho fue la más curiosa porque cuando fue aquí a nivel local estuvimos en varias competencias y por si algo la calificación ahí era del 0 al 50 esa justamente mucho tiempo me la estuvieron poniendo con una calificación de 10 15 a lo mucho 20 ¿por qué? porque resulta que justamente como nosotros creamos la mantequilla la hidromil de mantequilla a la hora de calificar con qué la vas o sea con qué comparas o sea era como en plan de oye y cómo sabemos que una hidromil de mantequilla es buena o sea que cumple los parámetros cuando no hay no hay entonces mucho tiempo sacó mala calificación y todo hasta que llegamos allá a la competencia en México y fue la primera competencia que ganó mantequilla a nivel internacional digo fue un escalón muy grande ¿no? desde la zona local allá a nivel internacional ganar pero para ver qué da en segundo lugar la verdad es un producto que lo volvemos a decir está muy rico y sí es cierto no predomina tanto la mantequilla y ya este como tú dices tiene más como carbonatación ¿a qué se debe? ¿para que se mantenga más la mantequilla o por qué es? en parte sí y en parte no más que nada justamente la miel tenemos que hacer un proceso de infusión con el alcohol justamente para que de esa forma se pueda mezclar bien y a la hora de hacer eso de tomos libera más azúcar libera un poquito más de cosas y al proceso de pausterizar de tomos le deja un sabor como calificado como un refresco ajá sí como un refresco te iba a decir y cuéntanos a ver ¿se puede contar la anécdota que tienes con esta con esta hidromiel allá en México ¿qué te pasó? la anécdota me hizo muy chida estamos en una que cuando fue a la competencia justamente yo fui Stuart no como Stuart no tienes derecho ni a comentar ni a decir nada porque no te tienes que ayudar a ti mismo solamente era ayudar a los maestros etcétera entonces había tres maestros ahí en mi mesa y les me tocó servirle a los tres repito como Stuart no tuve que comentar nada para que no digan que hice trampa o algo así pero simplemente le serví y ya pero cuando van viendo los maestros justamente no dice ni el nombre de la hidromilera solamente dice el estilo sabor y ya por lo menos para que los maestros nos den puntaje favoritismo o algo así entonces toca y uno de los maestros dice tío pero que es esta cosa es mantequilla o sea esta cosa no la voy a probar que debe saber que era horrible y bla bla era un español creo que sí entonces empieza a decir que no la iba a probar y que porque era una abominación contra la naturaleza y bla 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 entonces otro de los maestros justamente le dice oye si cumple los requisitos que está argumentando la descripción del producto tienes que dar el puntaje entonces el maestro el maestro que estaba renegando de estar así con la lengüita que hacía aquí es idea no la quiero probar en cuanto la probó me acuerdo que dijo bien chistoso su gritillo de tío pero que es esta mierda está buenísima y no me tocó servir de ninguna otra digo no es por tirarme flores de verdad pero ese mismo maestro dice oye chaval me puedes volver a servir es que me encantó este producto y le dije claro que sí le vuelve a servir y le encantó tanto que el día de la fiesta cuando era la sexta cuando fue la fiesta de entre camaradas cerveceros y todo estaba y me dice oye tú eres el tío que hizo tú eres el chaval que hizo la esta de mantequilla le dije sí me dice me gustó demasiado me puedes vender unas cajas para llevarme a España y le digo y me quedé pensando y dije no la última vez que le dimos algún español no terminó bien dije ay es que no más es que fíjate que ando vengo de Guadalajara y estás al otro lado del charco y no tengo aquí ahorita aquí en Ciudad de México y dice ah no te preocupes pero tendrás algo aquí para que me pueda pisear aquí le dije sí tengo unas cuantas que me traje para justamente la fiesta y todas las terminó piseando en una noche no pero es que sí la verdad está muy buena y sabes que ahorita ya me quedó como el sabor a palomita de mantequilla eso dicen también como una palomita de mantequilla o una colza de miel de caramelo no manches está bien buena y yo soy fanática de esas palomitas te deja el sabor en los labios no está muy rico manchín no pues si tuviera que elegir entre las tres híjoles es que está bien difícil es casi tal cual como nos las dio sí tal cual y antes que nada también ahorita les voy a decir traigo ahí una de regalo sorpresa que van a ser ustedes los primeros en premisa en probar un nuevo sabor que va a salir para Halloween que se llama medusa medusa a ver vente medusa vente medusa incluso hay un evento aquí en Guadalajara que se llama el lugar se llama el palacio de las vacas hacen una obra de teatro estilo harry potter donde justamente nosotros vendemos ahí la hidromil de mantequilla y con lepechaun y todo y también unas ediciones especiales para el lugar porque el palacio de las vacas tienen representaciones de obras como harry potter señor de los anillos dices que también de disney va a haber de disney pues ahí les ponemos las redes para que si les interesa son de aquí de Guadalajara o vienen de otros estados pues vayan sí o links a algún video de ahí del palacio de las vacas que esperamos muy pronto ir por ahí para que vean que es y antes de cambiar al siguiente sabor la historia con eso es bien curiosa ah si no nos dijo la historia y de forma recuerden que les dije que tenía ese socio que salió luego de la pandemia regresó pero él teníamos un complejo bien chistoso porque yo era alto y él siempre ha sido chaparrito pero chaparrito chaparrito de hecho le decíamos desde la primaria le decíamos el enano entonces un día dije a ver güey ponte este gorro y a ver como te verás con él y dice güey no me digas mamada porque me estás poniendo un gorro de duende y le digo ándale nomás es para que te vea algo y le tomo una foto tan y dice güey que vas a hacer con eso no la vayas a postear y dije no tú tranquilo y al rato nomás le dije mira te es un regalo para ti y le mostré la prima y dice güey me acabas de hacer una etiqueta y así siempre vas a quedar inmortalizado como el duende y él es y ese duende quedó ahí como tu amigo se valió de la empresa con el tiempo pero de todos modos es como un agradecimiento por haber apoyado y todo mira que interesantes las historias pero pues vamos por esa sorpresa que nos trajo Isaac que ya estoy viendo que es como verde sí guau no 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 a ver Isaac platícanos de esta esta es un nuevo sabor ajá hubo una versión de premisa no mames esta hidromiel fue un sabor de premisa que hubo parcialmente en lo que fue el palacio de las vacas pero en ese entonces aún no estaba perfeccionada esta versión que van a probar es una hidromiel de manzana verde kiwi uva y especias tiene 10 grados de alcohol justamente y el tono verde se consiguió con mucho mucho kiwi guau o sea que es un es un este color natural sí de hecho por lo mismo este de la gasificación y todo ajá intentamos usar durante un primer momento clorofila ajá pero el tema con la clorofila es que si le cambiaba el sabor y le daba otras notas en la boca es que sabe como a menta la clorofila entonces vimos algún sabor que justamente pudiera contrastar porque ya era de manzana verde pero dimos cuenta que ocupaba algo dulce entonces vimos verde verde hasta que dimos cuenta que el kiwi es dulce es verde y lo más importante la este cuando tallas en la cáscara del kiwi bien 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 te da la nota verde sin necesidad de usar colorantes algún algo artificial o algo como tal qué interesante pues vamos a probar ajá casi no me da honor a ver pues pruébale no me sabe a nadie ¿ya te supo? no llores debe no llores ay no no manches no manches como decir que no a sus productos no si huele pero no tanto es cierto es un tema curioso y más que nada dicen que no huele porque si no lo han comentado dicen wey que pedo con esto y dicen no huele pero cuando lo prueben dicen ay cabrón si sabe la manzana verde por si mismo no tiene mucho no tiene mucho aroma o sea un aroma que digas wow lo huelo desde el metro si me explico pero es ácida pero el kiwi si lo tiene pero el detalle es que si usáramos puro kiwi como ya tiene miel sería muy muy dulce entonces usamos manzana verde y kiwi para que ambas se neutralicen de tal manera que quede un sabor combata la acidez de la manzana verde y quede en un nivel dulcecito exacto y sabes que es lo que pasa que los primeros tragos si te sabe como ácido pero lo vas tomando más y ya te vas sabiendo dulcecito no manches está bien perra también eso está muy fresca se siente bueno será porque está más fría porque así la otra estaba más caliente pero está muy rica también y me sirvo más porque ya saben que los alimentos si para seguir probando a ver que tal quedan ahí no ay no entonces esto nada más las van a sacar por temporada para Halloween estamos viendo pero de premisa va a salir en Halloween de ese bueno ustedes tienen la premisa de hecho son los primeros en probarla después la idea es sacarle en Halloween justamente y de Halloween a lo mejor la dejamos de línea o se queda como una edición especial junto a Sempasuchi no manches está bien ay no pues van a venir más sabores más interesantes y pues esperamos también probarlos porque la neta te vamos a comprometer con que nos traigo sí que vengas otra vez otra segunda cita hermano otra segunda visita claro que sí muchas gracias no manches qué chido conocerte Isaac la neta qué bueno que veniste qué ingenio el tuyo que te cruzaste en nuestros caminos sino qué ingenio el tuyo para hacer esta ay no manches esto sí es arte no te claves muchachos a ver si les dejamos las redes sociales para que vayan vean pidan pidan no se van a arrepentir de nada el precio cada botella tiene un precio de 60 pesos y tenemos también barriles a la venta el barril está en 1700 y más o menos cuánto tiene el barril el barril tiene 20 litros 20 litros puede ser el sabor que sea y en caso de que sea un evento especial como lo puede ser una boda un bautizo o algún evento de ese estilo les podemos crear un sabor de lo mejor que ustedes nos digan wow mira ya vienen las posadas todo ese rollo muchachos díganos a los patrones oigan vimos un video de David y Rayito ahí está el muchacho que se llama Isaac hay una onda de hidromiel muy pasada se la van a pasar chingón en su posada se la van a pasar a gusto a gusto y probando cosas nuevas la neta no se van a arrepentir tienes me imagino tus redes sociales desde cuánto se puede pedir ahí contigo desde una botella desde una botella sí de hecho aquí en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos la opción de que nos pueden hacer un pedido a partir de 12 y es envío a domicilio totalmente gratis de 12 botellas y en caso de que compren una caja se les da un descuento o un regalo también como tal ya vieron muchachos paciencia que no pierdan la oportunidad muchas buenas promociones tiene Isaac ahí fíjense cómo es el destino no nos topamos en el festival de la cerveza artesanal porque dice que la dejaron allá hasta el final y nosotros no fuimos para allá o sea sí fuimos pero llegamos hasta Pantionera creo hasta Tintán no hasta donde llegamos eso fue en el principio amor sí verdad entonces no fuimos al final fíjense pero miren qué bueno que ya nos lo encontremos aquí que ya vino aquí al canal que nos presentó yo acá no diciendo acá presentó su producto ah bueno porque también tenemos como siempre a Cerveza Barrio Chico que es nuestro patrocinador oficial y ahí les tenemos otras botellitas para el otro video porque ahora se nos olvidaron pero bueno ya saben también hagan sus pedidos les dejamos sus redes sociales que también es muy chidas y visiten pizzería de barrio que tienen pizzas muy ricas pero las cervezas más ricas con la pizzeria pizzas con con levadura de cerveza con CBD que la verdad están chulas están chulas que en qué eventos vas a estar bueno este primeramente que nada este mes tenemos este promoción por lo que es este fiestas patria y lo que comentaba ahorita que va a salir libertad justamente vamos por esa para el siguiente mes que es mi mes favorito Halloween todo eso todo que usted se ve se viene este un evento en el palacio de las vacas que se llama los títeres es una obra de teatro de terror este van a ver una edición especial ahí de también de premisa de calabaza con especias y después de lo del palacio de las vacas tenemos este el festival de Asgard Fest este que es este para Santa Anita para y tenemos el Avalon Fest tenemos el evento de la de la fiesta de cerveceros de Halloween vamos a tener entre varios cerveceros incluso barrio chico una fiesta de Halloween para el día 27 de octubre y ya después de eso viene la temporada navideña que es cascanueces es una obra de teatro también ahí en el palacio de las vacas que van a poder probar este manzana la de hidromel de cascanueces que es de manzana verde roja canela y especias como un ponchecito como un ponchecito ad hoc para la temporada navideña bueno tal vez en otros países no se usa el ponche pero bueno pues aquí es muy típica y si es envío a todo todo el país digamos si para la república tenemos envío a todo este a domicilio a toda la república y en caso de que sean este de fuera de la república también tenemos la facilidad de envíos fuera ah que tal que tal gente que nos está viendo de Perú Argentina Colombia de Chile Costa Rica Puerto Rico pues órale apuntes de Estados Unidos también nos ven mucho pero es algo más que quieras agregar bueno primero que nada muchísimas gracias por haberme invitado muchas gracias de verdad y en cuanto salgan los nuevos sabores se las vengo a traer y aquí con gusto te recibimos cuando gustes venir aquí es tu casa muchísimas gracias de verdad la verdad no es porque estés aquí pero la verdad es un chico que la neta miren ha luchado por lo que quiere y esto es el resultado esto es el resultado y la verdad es muy chido para mí encontrar este tipo de personas porque te motivan es un chavo tiene 21 años tiene 21 años y miren todo lo que ha logrado la neta más gente así más gente así y por favor apoyen para mí es un orgullo conocer personas como tu hermano la neta porque inspiran porque neta inspiran o sea cuánto morrillo andan nomás valiendo un sorbete de la calle y todos los 21 años ya eres fíjate lo que tienes muchas gracias sigue así muchas gracias sí sigue así te admiro mucho sigue así qué chido qué chido qué gracias se los agradezco de verdad no no pues gracias a ti de antemano les repito les agradezco mucho cualquier cosa este estamos aquí a la orden y de verdad se los agradezco mucho por dos como dicen x2 pues muchísimas gracias ya saben ya les pusimos las redes así que ya no tienen pretexto para que digan ay no sé qué es esto ya saben toda la información de lo que es cervecería eclipse y pues vayan y apoyen por favor y pues sigan recomendándonos qué bebidas quieren que hagamos qué cerveza les gustaría que probemos y no se les olvide ¿qué? cuando viene este videíto encárguense un trocito de cervezas cuando menos o agua si no toman ajá o agua o acompañenos o un tequilita no sé el día que lo estén viendo una aguita fresca o solo veannos y ya pero veanlo con nosotros la verdad y tenemos un montón y como ya saben ah sí ahora no está crispín pero bueno suscríbanse denle like piquen en la campanita que es y nos vemos en un próximo video a tolón tolón y nos vemos en un próximo video para seguir emborrachándonos pasamos los queremos bye que tengan una buena noche bye